El campo colombiano necesita de todos. Necesitamos enfrentar la pobreza que viven muchísimos campesinos en Colombia. Por eso quiero presentarles a ustedes el programa Todos por el Campo. ¿Qué queremos para el campesino colombiano? Que pueda tener el mejoramiento de su vida. Que tenga las vías terciarias. Que tenga los centros de acopio. Que tenga los distritos de riego. Que pueda acceder a las semillas, a los fertilizantes y que no quede reportada en las centrales de crédito. Por eso queremos el crédito con el microsegurro. El gobierno nuestro será el gobierno del campesino colombiano. Un gobierno donde todos los habitantes del campo sientan que hacen parte de nuestro país. Por eso a los campesinos les digo el futuro es de todos y juntos lo vamos a buscar. Este 27 de mayo vota Duque y Marta Lucía. Duque es la esperanza en este tiempo. Duque es el que es. Centro Democrático.